Yo soy Graciela Aurelo, presidenta de la Comisión de Enseñanza de CONFEDI y voy a contarles un poco de lo que hemos estado trabajando durante 2019 en relación al desarrollo de algunos proyectos que estamos trabajando para sensibilizar a la comunidad académica en cuanto a tomar conciencia respecto del nuevo paradigma de educación que tiene que ver con un aprendizaje centrado en el estudiante y orientado al desarrollo de competencias. Este año se hizo una capacitación en cuatro regiones del país para favorecer que puedan acceder a la mayor cantidad de docentes. Fue C de Mar del Plata, C de La Plata, Tucumán y Córdoba. Desde septiembre a octubre, en esas capacitaciones se presentaron alrededor de 475 o por ahí más o menos inscriptos y realizaron la capacitación alrededor de 275. Estas jornadas presenciales eran talleres que tenían como finalidad apuntar uno a la planificación en el desarrollo de las competencias y la otra parte del taller a la evaluación, abordando diferentes contenidos que ya habían sido acordados con las distintas unidades académicas. Además se hizo un encuentro presencial en la UTN Regional Buenos Aires el 5 y 6 de agosto aproximadamente, en la cual se presentó un libro orientado a las ciencias básicas, que tenía más de 40 artículos de más de 200 autores. Este libro pretende ser una especie de referente para todo lo que es la parte de ciencias básicas en cuanto a modelos en el desarrollo de competencias. Y ese fue el trabajo arduo para este año. Pero ese trabajo dejó dos relaciones con redes IPCIT y ENSI con las cuales le hemos dado el apoyo para trabajar diferentes encuentros que se van a realizar el año que viene. La red IPCIT, que es Ingreso y Permanencia en Carrera Científico y Tecnológica, va a realizar en Tucumán en mayo, no recuerdo la fecha, en mayo de 2020 va a realizar un encuentro nacional en la ciudad de Tucumán, Universidad Nacional Tecnológica. Y la otra, se va a realizar la red ENSI, que es la red de enseñanza de la matemática en carreras de ingeniería. Va a tener un encuentro internacional, una jornada internacional en la ciudad de Montevideo, Uruguay, del 20 al 22 de mayo. Y también hemos dado su apoyo porque ambas instituciones cooperan y colaboran permanentemente con nosotros, tanto en lo que es ingreso, permanencia e ingreso, articulación con la escuela secundaria y sobre todo en la parte de básicas, en la parte de matemática, la red ENSI, la otra tiene tanto ingreso, permanencia como ingreso de carrera científico-tecnológica. Después, hemos estado trabajando con la red RICIC. Ellos están elaborando, han trabajado durante todos estos años, un proyecto para el diseño en el desarrollo curricular, que a esta comisión le ha parecido muy pertinente, sobre todo porque está muy bien encarado desde la lógica ingenieril. Entonces, eso lo vamos a trabajar durante 2020 para ver de poder socializarlo y que llegue a la mayor cantidad de gente o a través de una capacitación o a través de tutorial o a través de alguna especie de capacitación online. Y, en segundo lugar, también se va a hacer un relevamiento nacional de las competencias de egreso de las carreras de ingeniería, por especialidad, es decir, por terminal de ingeniería. La idea es tener un mapa genérico de toda la nación, de cada una de las carreras, que nos permita orientar o delinear nuevas estrategias de capacitación para seguir trabajando. Eso es lo que hemos estado haciendo y lo que seguimos haciendo es trabajar por competencias para la ingeniería argentina.